Hola, así sos vos, si claro que soy yo, porque suena raro, te estuve esperando, miedos casi siempre bandeados, son el odio y el amor, uno para cada lado, te estuve esperando, nunca quise caerme en la oscuridad, es solo que lo pensé en prender las luces, no me podres engañar, no es un juego de palabras, ahí te estás engañando, son palabras jugando, seguro no hay nadie a quien culpar, excepto a la soledad y a tu boca pasado, mientras estuve esperando, nunca quise lastimarte así, poniéndola otra mejilla, no sabía que te dolía tanto, si algo me dolía, estuve solo, tendré que acostumbrarme ahora, a estar solo, hola, así sos vos, si claro que soy yo, porque suena raro, te estuve esperando, nunca quise lastimarte así, poniéndola otra mejilla, no sabía que te dolía tanto, si algo me dolía, nunca quise lastimarte así, poniéndola otra mejilla, no sabía que te dolía tanto, si algo me dolía, estuve solo, tendré que acostumbrarme ahora, hasta de solo.